Ya la desarme, no he visto lo que hay en su interior, nada más le quite la tapa principal y ya está Pero bueno, en si tuve un poco de complicaciones Pero bueno, aquí está la consola, ustedes van a ver mi reacción, o sea, no la he visto A tal cual como le quite la tapa, puse a grabar la cámara Pero bueno, ya, aquí, hijo de su Algunos días atrás En el episodio anterior conseguimos una Xbox 360 a un precio ridículo de 25 dólares Y como leyeron en el título, el día de hoy intentaremos conseguir una Xbox One al menor precio posible Y es que el video se puso tan interesante que compramos dos consolas Si quieres saber el resultado de este video, quédate conmigo que enseguida comenzamos Y antes de comenzar este video, les quiero mandar un gran saludo a todas las personas que se unieron a la comunidad de YouTube A la comunidad de Spector Studios En realidad me están ayudando a cumplir mis metas, mis sueños y vaya, están patrocinando el canal Así que muchas gracias Si te gustas unir aquí abajito, hay un botón que dice unirte Y formarás parte de esta legión de dioses Sin más que decir, pues sigamos Les voy a dar una breve explicación de qué es lo que pasó con esta consola Esta consola la llegué a ver desde hace unas 2-3 semanas La publicaron con un precio de 600 pesos Una Xbox One que había sufrido una leve caída según su dueño Estaba totalmente destrozada En ese momento se me encendió el foco Dije, si sirve el disco duro y tal, le puedo salvar algunas cosas y posiblemente la pueda revivir Así que, pues, eh, lo estaba dudando entre una a otra 600 pesos es un precio bastante elevado Son más de 25 dólares De lo que costó la Xbox 360 Después de ese día ya no volví a ver la consola anunciada nunca más Mi suposición fue que se vendió hasta ese día La persona le urgía vender la consola Así que le ofrecí una cantidad de 450 pesos Ya me estaba ahorrando 150 La persona accedió Para los que son de otros países son alrededor de 23 dólares 22 dólares, 23, depende de cómo esté el dólar En sí, pues, ya vi un poco mejor el asunto Ya que si funcionaba el disco duro Sacaba una ganancia y solo una pérdida de unos 150 pesos Y no funcionaba nada más Así que decidí aventarme Eh, me quedé de ver con la persona en el metro Y la persona bastante amable Me dejó checar la consola Que vinieran las piezas Y todo eso Y a partir de eso, pues, les voy a enseñar Qué es lo que viví en ese momento Y ya, sin más rollo Aquí está la consola No les voy a mentir No les voy a mentir Esta consola la compré aproximadamente hace 3 días Y si no la revisé y grabé en ese momento Fue por la escuela y demasiadas cosas Así es como me la entregaron Y así es como se las voy a enseñar Aquí está la consola Así me la dieron tal cual Eh, yo, obviamente, cuando me la entregó el chico Yo chequé que todo estuviera Y no trae dos piezas Aproximadamente O tres o más Entonces es un caos Se los voy a mostrar Aquí está la consola Eh, el chico Miren, miren nada más El chico Dice que se cayó la consola Y Y terminó así Lo cual yo creo Que esto Más que nada Es como los videos de esos Donde un viejito le destroza La consola a su hijo Porque wey Esto no es de una caída Este es un vergazo Este también es un vergazo Entonces El El Chequen El destino de este Xbox Fue Que se la chingaron a vergazos Yo siento que fue esto Díganlo en los comentarios A ustedes que piensan Creen que de una caída Un Xbox puede terminar así A ustedes se les ha caído Su consola Y ha terminado De esta forma Yo creo que no Creo que eso es De una exnovia alterada Algún abuelito enojado O algo así Y se terminó chingando La consola No lo sé Pero a mí me parece Muy sospechoso Miren aquí está una parte De lo que sería La parte frontal Al parecer no me engañó La persona Porque me dijo Que si no me dio Esta pieza Es porque terminó Totalmente destrozada Y sí Ahora le creo No había visto esto Le creo absolutamente Que sí Terminó valiendo verga Esta pieza Definitivamente No la podemos utilizar O la podríamos utilizar Haciendo unos cortes Dándole otra vista Pero no lo sé Dejen en los comentarios Si quieren que intente Salvar esta consola Esta carcasa Vamos a seguir sacando Esta piecita Está intacta Según yo Es la pieza Donde va arriba El disco duro Aquí está la pieza Y bueno Sigamos revisando Esta Este Que vemos aquí Es el lector Al parecer Está intacto De lo que tengo ganas Yo O sea No tiene golpes O algo así Al parecer No le llegaron Los vergasos Pero pues Lo probaré Con la consola Que funciona perfectamente Esta pieza Es la parte frontal Digamos que Aquí se pone El flexor De lo que sería La parte frontal Donde está el touch Se pone El receptor De wifi Y la cosa Del sonido Entonces Por aquí van Las cosas Aquí está Este es el ventilador Lo que quedó Del ventilador En sí No sé Les pondré Una foto Una fotito De como Aparecía ahí Aparecía el ventilador Con un montón De cintas Aislar Aislantes Y cosas así Y Y yo dije No pues Obviamente Aquí hay algo raro Porque Esto creo que Ya lo voy a ver aquí Miren Aquí está Aquí es donde Tendría que estar El módulo Del sonido Y aquí El receptor De wifi Y al parecer Esta pieza Tampoco me la dieron No sé si se la olvidó En sí Pues no me la quiso entregar Pero Pues esta pieza En sí funciona La voy a poner Aparte Vamos a ver Todo lo que podemos rescatar Este es el ventilador Según yo Este no es el ventilador Original Debe ser de alguna Otra marca No lo sé Pero Para que quepa Aquí está Medio extraño No Creo que no lo es No es el ventilador Original Lo tenían con este ventilador Al parecer es de PC Y Ya Tengo una teoría De por qué Viene con cinta Porque lo hicieron Funcionar así Se lo ponían Aquí De esta forma Y pues En cierta forma Daba ventilación Obviamente no la necesaria Que necesita aquí El disipador de calor Pero pues Se lo ponían De forma casera ¿No? Aquí iba el ventilador Perfecto Así encaja Obvio Siento que si funciona Pero ya sería cuestión De probar Aquí está el disco duro Este Este yo lo vi Cuando me entregó La consola Siento yo Que no es Mira aquí dice Laptop DIN HDD Siento yo Que no es El disco duro De la consola Xbox One Siento yo Que no No lo es No Pero por 450 pesos Si funciona Y como dices De 500 gigas Creo que no está mal ¿No? Lo voy a probar En este video igual Para ver si funciona Este disco duro Y le podemos sacar Algún provecho Si funciona Para la Xbox 360 Que la tengo Aquí en el fondo Puta Ya sería una ganancia Y bueno La placa Madre Vamos a analizarla Este está bien Este está bien Es lo Donde se conecta El disco duro Aquí estaba Y está bien Esto También está chingado Miren No sé si se puede ver El reflejo Se puede ver Aquí Esta pieza Según yo La puedo cambiar Será encontrar Un reemplazo Pero según yo La puede encontrar Es el SATA Se podría decir Que es el hembra No es el macho De los SATA Entonces tendría Que conseguir Esta pieza Y reemplazarla No sería mucho problema Reemplazar esa parte Incluso Pues aquí ven Que está completa Obviamente aquí No sé Qué le pasó Para que estuviera así Como les digo Siento yo Que se la agarraron A vergasos Ahí está El ventilador Vamos a ponerle El lector Esta pieza Si se ve intacta Me gustaría probarla Yo en mi consola Ya después la probaré Pero pues Esta pieza Siento yo Que no va a servir Por lo que les digo De que está En la cuestión Del SATA Está botado Entonces De todas formas Lo voy a intentar Encajar No No lo voy a encajar Ya lo voy a dejar así Simplemente para que se vea Que no está vacía Ahí está Ya Vamos a conectar La consola Vamos a conectarla Dejen acomodo todo Para que ustedes vean El video Bueno Ya está todo ensamblado Algo de lo que Me acabo de asustar Es que conecté El ventilador Así como se los dije Este ventilador Como les dije Siento yo Que no es De la One Si no es de PC O de alguna otra cosa Entonces Incluso Hasta puede ser De 360 La verdad No sabemos de que es Pero al momento De ponerle el cable Este Que es la La corriente Empieza a dar vueltas Solo Sin siquiera Prender la consola No sé si será Un método casero Para que esta cosa Se adapte Pero pues en si Sin la consola Encendida Esto Ya está Funcionando Entonces Es raro Pero bueno Vamos a encender La consola Como les digo Miren Me dijeron que si Encendía Ahí está Enciende la consola El ventilador Lo que quiero ver Es si Gira el disco duro Está girando Los que sepan De esto Saben que Pues se siente Cuando un disco duro Está girando Y está girando De ese Este Este es el error Que tira la consola Ese error Es 100 Yo Ya me dijeron Más o menos Cuál era el error He investigado Y según ese error Del sistema Entonces Va a estar Veio complicadón Siento que todo Erradica En el disco duro Tal vez Todo sea Simple problema Del disco duro Y ya Pero pues No lo sabremos Hasta Pues hasta Solucionarlo ¿No? Sabremos cuál es el problema Y todo eso Pero hasta ahora Esto ha sido Un total fail Vamos a Resguardar Las cosas Que podremos utilizar Como yo les digo Las cosas Más utilizables Pues serían Este Que es el disco duro La parte frontal Como vemos Si funciona Sirve perfectamente Y la parte de atrás En esa misma semana En la que adquirí Esa consola Me puse a investigar Cuánto cuestan Las piezas Que me hacen falta Y las que no sirven Y todo eso Empecé a investigar Y la verdad Es que los precios Son demasiado Elevados Una simple carcasa De la Xbox One La llegan a vender En más de 600 pesos E incluso No están en buen estado Hay más caras Hay más baratas Pero en peor estado Entonces Ya me estaba resignando Demasiado Hasta que un día Un usuario en Facebook Publicó una consola Xbox One En 900 pesos Que según Solo era cuestión De pasta térmica Ese era solo el problema Que tenía la consola Me puse a regatear Con él Hacer negocios Y le dije ¿Cuánto me la dejas Sin el lector? Porque yo ya tengo Un lector Y llegamos a un acuerdo De 400 pesos Más barata Que la consola anterior Unos 20 dólares Entonces Ahí surgieron Los negocios Los negocios Y llegamos a un acuerdo Y compré La consola De aquí en adelante Verán lo que pasó Como les dije Yo les voy a ser Totalmente sincero Aquí está la consola Les dije La fui a recoger Hace ratito Justamente lo estoy Grabando unos minutos Después de que les enseñe La otra Porque esta consola Está mucho mejor Esta consola Si no la he visto Para nada Me da mal espina Les voy a decir Porque No lo sé Aunque la persona Se vea mucho De fiar Y tal Siempre existen Las personas Que te estafan Yo pensé Que la consola Me la iba a entregar Abierta Porque No sé Yo pensé Que me la iba a dar Abierta Para yo checarla Y se escucha Que da Vean Se escucha No sé si traiga Todas las piezas Que me aseguraban Pero bueno Lo que yo les digo Yo necesito Esta pieza Y esta de acá No sé Si venga todo Obviamente viene la placa Porque aquí está Los conectores Pero bueno A simple instancias Vamos a probarla No sé si funcione Ni siquiera sé Si está conectada Como debe ser Pero pues algo debe de No sé No sé siquiera Si esté conectada El chiste es que Este conectado esto Y después la abriremos Para revisar Esta consola Como les digo Si me da mal espina Porque desde que Me la entregaron Cerrada Yo dije Wey que pedo El otro vato Obviamente me la entregó Abierta Y me entregó todo Me dijo que lo checara Aquí pues Como les digo Me lo dieron En la de esa Y ya Simplemente lo metí En mi mochila Pues como la iba a abrir En el metro Pues nada No sé si funcione Si prenda No Miren No está conectada Entonces pues Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Vamos a desarmar La consola Ya la desarmé No he visto Lo que hay en su interior Nada más le quité La tapa principal Y ya está Pero bueno En sí tuve un poco De complicaciones Pero bueno Aquí está la consola Ustedes van a ver Mi reacción O sea No la he visto Tal cual como le quité La tapa Puse a grabar la cámara Pero bueno Ya Aquí Hijo de eso Bueno Bueno Vamos a empezar A analizar las cosas Aquí Tendría que ir Al módulo De wifi Aquí No sé Si no esté O qué onda Pero yo le pregunté Tiene el módulo De wifi Y me dijo Que sí Así que Ahí está Bueno No No lo tiene Y tampoco Trae el disco duro Me siento estafado No trae el disco duro Uy Quizás Quizás Bueno Sé que muchos Pensarán Que este video Fue un total Fail Pero En realidad Es que yo No lo veo Tanto así Si calculamos El precio De las cosas Que rescatamos De cada consola Pues en si Están un poco Más arriba De lo que Nos costaron Podríamos sacar Incluso El cálculo Aquí rápidamente En mi celular La primera consola Que compré Costó 450 pesos 450 Y nos trajo Un disco duro Un disco duro Como estos Y está dentro De la consola Que funciona Correctamente Ya lo estuve probando Le pasé algunos archivos Y sirve Correctamente Que Están alrededor De 300 Y 350 Pesos Vamos a tomarlo En un valor De 300 Pues la perdida Que es de 150 Pesos Que se recompensa Con algunas piezas De la consola En si pues Hay algunas cosas Por ejemplo El de sonido Estos cablecitos Y tal cosas Por 150 pesos Siento que igual Está un poco caro Pero pues No fue tanta La perdida La segunda cosa Fue la otra Consola Que nos costó En un valor De 400 Pesos El lector No sirve Pensé que le podríamos Sacar más provecho Y que hubiera Una menor perdida Pero no Pero si buscamos Carcasa Xbox One Aquí en Mercado Libre O donde ustedes Quieran buscar Una carcasa Completa De Xbox One Miren Esta cuesta 600 pesos Y está en mal estado Porque tiene Un hoyo Aquí Miren Esta charola La venden En 200 La carcasa De la Xbox One S En 600 Digamos Miren Esta No sirve Pero en si Las carcasas De las Xbox One Andan en el precio Que compre La consola Y posiblemente Es un precio Razonable Ya que si sirve Esta pieza frontal Con el flexor Y esta es de las Piezas más importantes Porque sin esta No funciona Lo demás Entonces La perdida No es tanta Que digamos Pero pues si No era lo que esperábamos Se que si lo vendo Y tal Pues va a tardar Tiempo en salir Y hay que ser realistas Pero Les tengo Una sorpresa Para que sigan Viendo este canal Más que nada Ya le estuve dando Vueltas y vueltas Estos últimos días De que voy a hacer Con esto Que voy a hacer Lo voy a intentar Arreglar Voy a poner a investigar Voy a comprar Una pistola de calor Por la otra consola Ya le vi algunas cosas Que están mal soldadas Les vi Soldadura Entonces Puede que la otra La logre arreglar Y puede que sirva No lo se Podríamos intentar Arreglar esa consola Pero Pero Ustedes díganme En los comentarios Si les gustaría ver Yo arreglando Esas dos consolas O que salga una Y la otra La carcasa Que tengo actualmente Va a ser modificada Van a ver Cortes de láser Así bien perrones A precisión E igual Como ya aprendí Obviamente Echando a perder Se aprende La consola amarilla No salió tan buena Como esperábamos Y puede salir Mucho mejor esta Con algunos cortes A láser Así que voy a ir A una compañía A una empresa En donde hagan cortes A láser Más detallados Y voy a mandar Hacer los cortes De un logo De Gears of War Un logo De Xbox Dejen sus recomendaciones De que les gustaría ver En un corte a láser En una Xbox One Y le voy a poner Acrílico O vidrio Así que Ya vamos a tener Una mejor calidad Ustedes simplemente Díganme Y bueno Son muchos planes Que posiblemente Los haga a mitad De la semana Que viene Y pues nada Ustedes dejen su comentario Su like Y nos vemos En un próximo video Y se me olvida algo No, no se me olvida nada Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme Es mi existencia Hipócrita No lo creen así humanos Si el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron Dejan Jesús en las hultas Y lo llenaron de esclavos